Muy buenas a todos socios, socias, bienvenidos a mi canal, yo soy Carpe Dieveintidós y aquí os traigo un nuevo jugador clásico, os traigo a Eric Cantona, el genio francés que militó en el Manchester United y en su selección francesa. Bueno, antes de nada quiero mandar un saludo muy fuerte a toda la gente que me ve desde Sudamérica, también desde aquí, desde España y desde todas partes del mundo, un saludo muy fuerte para todos. Y ahora sí, empezamos con el jugador, vamos a ver sus estadísticas y su cara. Gracias por ver el video. 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 Bueno, socios, espero que os haya gustado este nuevo jugador clásico. Me gustaría que me dierais un like, que os suscribáis al canal, nos vemos en el próximo y adiós.